Nuestra expectativa suprema, digamos, después de tantos de estos meses de lucha y de asamblea es que lleguen hasta el hospital los funcionarios que nos habían prometido llegar hace una semana, uno, sí, siete, ocho días atrás, no lo cumplieron, así que nos movilizamos hasta la Secretaría de Salud y sacamos el compromiso de que hoy llegaran hasta la institución el doctor Tizoni, el doctor Esmón, el doctor Imás, si se encontraba en Paraná, y la arquitecta Sattler por el tema edilicio. Básicamente. Y estadísticamente nosotros tenemos dos épocas en el año donde hay un mayor ingreso de pacientes que es durante la época de verano por las deshidrataciones y en la época de invierno por las neumonías y estos fríos intensos. Las condiciones edilicias son pésimas, ahora ha llegado el invierno el tema de calefacción, los techos, cuando llueve es imposible trabajar porque se llueve todo más adentro que afuera y también hay roedores, hay cucarachas, o sea, es pésimo, pésimo, pésimo el ambiente de trabajo. ¿Corre peligro la salud de ustedes? La salud de ustedes y de los pacientes más que nada, porque ellos están las 24 horas acá, nosotros de última venimos, trabajamos y nos vamos a nuestras casas, pero los pacientes son los que viven acá, los enfermeros también, entonces son los que más en contacto están con esta parte edilicia donde es imposible trabajar. Los pacientes permanecen aquí por mucho tiempo, son pacientes adultos mayores, que las internaciones son prolongadas por lo general, y si no contamos con un edificio que los pueda contener y dar una calidad de atención como merece, este tipo de pacientes, es muy difícil conseguirlo en este momento con estas condiciones de trabajo. Tanto para los empleados, que es la verdad, es lamentable que estemos trabajando en una situación de riesgo permanente, porque se han apuntalado algunos sectores como para que no se termine de caer el techo, que no es una garantía de que no suceda. Y hay parte de los sectores donde se llueve demasiado, también tenemos sector donde se inunda, sobre todo el caso de la sala 3, donde permanecen por mucho más tiempo, son pacientes más crónicas, hay un sector donde se inunda porque es un sótano, también con el riesgo de lo que implica de mayor cantidad de patologías que se pueden ir sumando debido a estas condiciones.